¡Ya está empezando! ¡Ah! ¡Siii! ¡Buenos días a todos! Mr. Shies, ¿qué es esto? ¿Ah? ¡No sé! ¡Te prometo que no tengo ni idea! ¡Claro! ¡Se me olvidó que hoy es Pascua! ¿Qué es Pascua? Bueno, eso es cuando viene el conejito de Pascua y esconde sorpresas para nosotros. ¡Vamos a leer la carta! ¡Sale! Pascua 2016 Queridos Omidú y Mr. Shies Escondí nueve huevitos de Pascua para cada uno en el departamento. Ocho para Mr. Shies, así. Y ocho para Omidú, así. ¡Más un Kinder Sorpresa para cada uno! Diviértanse y feliz Pascua. Con cariño, el conejito de Pascua. Ahora pon mucha atención para ver si logras encontrar los huevitos de Pascua antes que los encontremos Mr. Shies o yo. ¿Ok? ¡Vamos a buscar! ¡Yay! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Yay! ¡Vamos a buscar! Así no vas a encontrar nada Los tienes que buscar con cuidado Ah, pues sí, ¿verdad? Uno 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 Dos Tres 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 Cinco A ver aquí No, nada Cinco Un huevito kinder Cinco Cinco Seis Siete 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 Y ocho Ya llevo como cuatro horas buscando y no aparece mi huevito kinder Y un huevito kinder Ahora vamos a abrir el huevito kinder Y un huevito kinder Y ahora me toca a mí abrir mi huevito. Te ayudo, Mr. Shades, un poquito porque tú solito no vas a poder, pero entre los dos. Te ayudo, Mr. Shades, un poquito porque tú solito no vas a poder, pero tú solito no vas a poder. Si te gusta nuestro show y no te has suscrito, suscríbete. Queremos que seas parte de Omidoo y Mr. Shades. Y acuérdate que todos los videos los hacemos también en inglés. Si le das click a la i que está en un circulito en esta esquina, te va a mostrar la versión del video que estás viendo en inglés. ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego! ¡Bye!